Hola, soy Raquel Domínguez de operacionbikini.es y hoy estoy aquí para explicarte cómo empezar a comer verduras si no te gustan. ¿Quieres comer más sano pero no te gustan las verduras? Pues entonces tienes un problema porque más de la mitad de tus platos deberían ser vegetales, pero tranquilo que todo tiene solución y hoy yo te voy a dar cuatro trucos para que empieces a comer verduras sin que casi lo notes, seguro que te van a gustar. Si camuflas las verduras con otros alimentos las vas a comer casi sin darte cuenta y hoy yo te voy a decir cómo lo puedes hacer, combínalas con tu comida favorita. Si combinas las verduras con algo que te gusta mucho también las vas a empezar a disfrutar cuando las comas por separado, por ejemplo si te apasiona el pollo a la plancha porque no le añades uno o dos espárragos también a la plancha, cuando lo vayas a comer pincha un trozo de pollo con un trocito de espárrago y lo metes todo junto en la boca, ya verás como no está tan malo como pensabas y seguro que en poco tiempo en ese plato hay más de uno o dos espárragos. Si te gustan los batidos de frutas son un lugar perfecto para empezar a camuflar tus verduras, por ejemplo puedes camuflar en ellas una o dos hojas de espinacas, añadiendo sólo un par de hojas de espinacas no vas a cambiar el sabor del batido pero sí que lo vas a hacer muchísimo más nutritivo. Lo único que vas a notar es que tu batido es ligeramente más verde pero nada más. Y cuando te vayas acostumbrando al sabor de las espinacas le puedes ir añadiendo poco a poco más y en poco tiempo estarás preparado para comerte un plato de espinacas. Pica las verduras en trozos muy pequeñitos y añádelas a tus guisos. Por ejemplo si te gusta la pasta integral con tomate, cuando hagas la salsa de tomate le puedes añadir unos trocitos muy pequeños de calabacín y si no te los quieres encontrar lo puedes pasar por la batidora. No lo notarás y estarás comiendo verduras. ¿Te gustan las tortillas? Pues añádale verduras. Las tortillas no tienen por qué son sólo de patatas, además de esas muy saludables, muy saludables no son. Puedes hacer tortillas con cualquier vegetal. Puedes probar a añadirle unos champiñones salteados o un poquito de calabacín. Estoy segura de que te van a encantar. Cuando empiezas a poner estos truquitos en marcha puedes empezar con cantidades muy pequeñas, pero poco a poco puedes ir aumentando la cantidad de verduras que le añades y ya verás cómo las vas a empezar a disfrutar, te lo garantizo. Espero que mi vídeo te haya gustado y te haya resultado útil y si crees que le puede ayudar a alguien compártelo y recuerda que si quieres tú me puedes hacer llegar tus dudas a través de los comentarios, de las redes sociales o de mi correo electrónico. Te espero en el próximo vídeo. Bye bye.